Música Le damos la bienvenida al doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor. Y en este día, ¿verdad?, que ha sido declarado por la Asamblea Nacional, como el 19 de abril, como el Día Nacional de la Paz. ¿Qué trascendencia tiene a cinco años de haber derrotado el intento fallido de golpe de Estado? Doctor, bienvenido. Gracias. Buenos días a todos y todas. Nosotros, cuando digo nosotros, todos los nicaragüenses, con el comandante Daniel al frente, con la compañera Rosario al frente, sabemos claramente que ese 19 de abril fue el día en que tomamos la decisión de consolidar la paz. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos trabajando en paz con un crecimiento económico envidiable, diez años de crecimiento continuo, 5.1 promedio, una cosa envidiable. Y los gringos, los yanquis, unidos con los vendepatrias de siempre, con los delincuentes, con los hijos, nietos y tataranietos del Imperio Español, que quedaron aquí como oligarquía criolla, todos esos chamorros y todos esos apellidos, se juntaron para destruir el proyecto de los nicaragüenses, para destruir el proyecto de bienestar y de felicidad que tenemos los nicaragüenses, que veníamos construyéndola. Si no, dígame usted, hermano y hermana que me están viendo, si no es cierto, ¿cómo encontramos en el 2007 este país? ¿No lo encontramos totalmente a oscuras, acaso? ¿Acaso no lo encontramos con los parques destruidos? ¿Que acaso no lo encontramos sin carreteras? ¿Usted se acuerda cómo en el 2007, cuánto se dilataba usted en ir por la carretera que le llamamos carretera vieja a León, en ir de Managua a León? Es decir, era imposible. ¿Cómo lo encontramos si lo encontramos con el mismo estadio viejo, con las instalaciones deportivas que no existían, con el mismo Polideportivo España de los años 80? Es decir, ¿cómo lo encontramos? Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo estaba en el 2018? ¿Cómo veníamos avanzando? ¿Cómo se habían compuesto las carreteras? ¿Cómo habían aparecido hospitales? Ese mismo año, signador del Hospital Vélez Páez, ese hospital que nosotros siempre ponemos de ejemplo por la característica que tiene en su atención, en su amabilidad y en sus instalaciones. ¿Cómo encontramos todo eso? ¿Cómo fuimos construyendo? ¿Cómo fuimos transformando? Claro, eso se debió a una etapa de paz y de crecimiento permanente, continuo. Crecimiento de 5.1 y además la decisión política. Es decir, aquí vamos a crecer, aquí vamos a tener, a producir riquezas para los nicaragüenses, para invertirlo en lo que los nicaragüenses necesitan, porque los nicaragüenses, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos vías de comunicación, necesitamos cobertura eléctrica, como lo encontramos si estaba apagado totalmente este país, una oscurana terrible. Y ya teníamos 95, ahora estamos en 99, prácticamente tenemos cobertura universal en energía eléctrica. Es decir, eso cuando lo vieron, prepararon el zarpazo. Ellos dijeron, los yanquis y los otros amigos de los yanquis, que son los imperios que antes ya habíamos desalojado, por eso también conmemoramos a Iriangén y a Nicaragua, porque fueron los que lucharon y nos dijeron, este es el camino, nosotros no podemos ser colonizados por nadie. Ellos, con los mismos vendepatrias de siempre, con los mismos peleles, como le llamó Sandino, con los mismos hijos de los españoles que quedaron aquí, todos ellos dijeron, es hora y hay que destruir este proyecto de los nicaragüenses. Y se tiraron a la aventura y vinieron trabajando, vinieron escondidos buscando cómo ir montando una plataforma golpista para destruir este proyecto de bienestar de los nicaragüenses. Y eso fue lo que hicieron. Y metieron millones de dólares, financiaron a una serie de individuos para poder montar este proyecto. Claro, lo que pasa es que son los mismos traidores, zorros y ladrones de siempre, y entonces parte de esos millones de dólares se lo robaron, hicieron un trastre, no tienen la valentía de ponerse al frente, comenzaron a financiar y a descomponer a gente pobre. Es decir, lo que siempre hacen, porque ellos nunca van al frente. Entonces, ¿qué sucedió? Nos dieron el zarpazo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estábamos tranquilos, porque nosotros estábamos confiados, porque cuando le mirábamos una sonrisita a cualquiera de estos que estaban en las diferentes reuniones, de los diferentes organismos, los del COSEP, todos esos empresarios que participaban ahí, todos esos que se los llevaron ya, gracias a Dios. Es decir, cuando estaban ahí, se tiraban una sonrisita, entonces todo el mundo creía, sí, sí, son amigos, ¿no? Es decir, traidores, asesinos, eso es lo que son. Entonces, cuando nos confiamos, los nicaragüenses nos confiamos, todo el mundo nos confiamos, porque esa solidez que veníamos demostrando, y ellos también se equivocaron, porque no identificaron la solidez esa que nosotros veníamos demostrando. No saben de que este Frente Sandinista y este país viene de luchas heroicas, viene de luchas ancestrales, desde el tiempo de nuestros héroes indígenas, de nuestras luchas antiimperialistas, desde ese tiempo donde Irianjen con 27 años de edad y con sus 4.000 combatientes expulsó a Gil González de esta tierra, desde esas luchas viene, y los expulsó a punta de palos, macanas, sin las armas que tenían y sin la fuerza que tenían los españoles, pues venían con caballería, que venían con todo, con arcabuces, venían con la espada y eso sí, no les falló allá ni les falló aquí, no les faltó allá ni les faltó aquí, venían con la cruz y con los curas. Es decir, allá vino Gil González y todos esos malvados, malditos conquistadores con la cruz y con los curas. Ahora, vinieron los yanquis, vinieron todos los hijos de esos conquistadores, los nietos, los bisnietos, vinieron aquí con la cruz y con los curas y nos quisieron destruir y se tiraron a esta aventura. El plan ahora está clarísimo. Si el plan era generar muertes y las muertes que se generaran, achacárselas al sandinismo, al gobierno, a Daniel, a todos nosotros y el primer muerto de esa acción que derrotamos desde su arranque, lo derrotamos el 19 de abril, por eso es el Día Nacional de la Paz. El primer muerto es nuestro compañero, fue nuestro compañero Hilton Manzanares, que era un policía de allá de León. entonces ahí nosotros derrotamos desde ese primer momento y comenzaron, y el gran plan, que plan más maravilloso, los grandes estrategas, lo mismo de siempre, crear pánico, eso ha sido siempre, crean pánico tirando bombardeos en diferentes países del mundo, crean pánico, ¿acaso no nos quisieron a la juventud nuestra crearles pánico? ¿Cuántos lugares famosos conocemos? La Cuesta del Plomo, ¿no se erizaban nuestros padres y nosotros mismos cuando oíamos los cuentos de La Cuesta del Plomo agarraban a los chavalos y los iban a asesinar a La Cuesta del Plomo? Es decir, eso ha sido la estrategia de ellos, crear pánico, crear zozobra, crear miedo, el miedo. Nosotros lo que queremos, la estrategia de ellos es la oscuridad, nosotros lo que queremos es la luz, nosotros lo que queremos es que la gente sonría, que la gente pase como pasaron esta Semana Santa tranquila, disfrutando, esa es nuestra estrategia. Entonces ellos querían crear pánico y en eso de crear pánico comenzaron a asesinar, comenzaron a asesinar a nicaragüenses, comenzaron a meter miedo, los asesinaban y como decía Alberto, los quemaban, los filmaban y los subían para crear ese terror, que todos nosotros tuviéramos miedo, tuviéramos terror, todos nosotros, los nicaragüenses en general, todos nosotros, acompañados de todo el manejo de medios de que ya se van, que ya se fueron, que el avión, que no sé qué, si fueron ellos los que no iban a alcanzar en el avión y ahí estaba otro listo para todos los que quieran irse también. Pero esa es la verdad, comenzaron a criarnos temor, terror, que no pudieron porque no saben que genéticamente este pueblo ha vivido siglos de lucha por su dignidad. Lo más importante de un pueblo y lo más importante del pueblo nicaragüense es la dignidad. Entonces, claro, pero como decía Sandino, paz con dignidad, es decir, la paz es importante, pero la dignidad es crucial. vos podés alcanzar la paz, pero la paz del esclavo o la paz de los sepulcros. Esa no es la paz de los nicaragüenses, la paz de los nicaragüenses es la paz con dignidad, la paz sin condiciones, la paz sin sometimiento y esa es por la que luchamos y tenemos siglos de luchar y creían que nosotros nos íbamos a arrodillar en ese primer momento. A como lo hicieron ellos, a como lo hicieron todos esos que se fueron, porque esos que se fueron no son los que estuvieron ¿verdad? No, jamás fueron. En ninguna, en ninguna, que un tranque, que nada. Estaban en los hoteles. Sí, sí, esa es la verdad, pero bueno, ya ese capítulo nosotros lo damos por cerrado en ese momento, lo que no damos por cerrado es nuestro anhelo de paz, nuestro anhelo de dignidad, nuestra capacidad de defendernos, nosotros no damos por cerrado nunca, hasta construir el verdadero objetivo de Sandino y todos nuestros héroes y mártires de que esa patria, esa patria, esa patria con producción, con trabajo, con tranquilidad, donde nuestros niños corran tranquilos, todos tengan su vivienda, eso lo vamos a construir, lo vamos a lograr, pero para eso tenemos que estar, lo dijo el comandante, un ojo abierto y el otro cerrado, así vamos a dormir, aquí que se olviden, también lo dijo el comandante Daniel, aquí que se olviden que no se va a repetir el abril escabroso que querían contar ellos y lo que va a haber es el abril de la paz, el mes de la paz, el abril victorioso, de abril, del 19 de abril, día nacional de la paz, al 19 de julio, día de la victoria definitiva del pueblo nicaragüense, donde comenzamos la construcción de, con un proceso prolongado que ahí vamos, del cual ya llevamos más de 40 años, comenzamos la construcción de la patria que anhelamos todos, así que aquí no podemos olvidar, es más, nosotros no podemos olvidar, tampoco podemos perdonar, pero no vivimos del pasado, vivimos para el futuro, para mejorar, vamos adelante, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todos los nicaragüenses. Doctor, quisiera que transmitiéramos, vamos a pedir a los muchachos, este pequeño, este pequeño recorrido de imágenes que da cuenta de cómo actuaban y lo que hicieron, ¿verdad? porque la gran patraña era, miren ustedes, miren ustedes, que eran pacíficos y democráticos, miren ustedes, miren ustedes, miren ustedes esto, balazos, gente muerta, quema, ¿verdad? miren ustedes, miren ustedes, para que no se nos olvide, ¿verdad? Allí quemando las artesanías, el parque de las artesanías, miren ustedes, miren ustedes, destrucción, muerte, miren ustedes, miren ustedes, ataque a las delegaciones policiales, a balazos, y había una orden del presidente, de que bueno, que no saliera la policía, recuerden que fue la paciencia de Job, como dijo el comandante en su discurso luego el 19 de julio, miren ustedes, miren ustedes, ¿verdad? Eso era pacífico, miren qué pacífico, ¿no? Ah, sí, muy pacífico, ¿no? Destrozando los que pudieran a su alcance, ¿verdad? Miren ustedes, ¿verdad? Ah, a balazos, ¿verdad? Miren ustedes, repito la palabra, ¿no? Miren ustedes, así era la cosa, así era la cosa, y cómo se aprovecharon, porque la policía tenía la orden de no, de no actuar, ahí estaban robando, además pues, porque eran ladrones, desde luego, ¿verdad? Ahí estaban saqueando, ¿no? Miren ustedes, parte de lo que son, ¿no? Lo que eran, y a toda esta gente le engancharon, soltaron a los presos, y no estamos hablando de gente, estamos hablando de que había gente detenida por delincuentes, ¿no? Miren ustedes, pegándole fuego, haciendo barbaridades, y todo esto lo colgaban ellos, doctor, hay que recordarlo, ¿verdad? A ellos como gran victoria, pues, miren todo lo que hacían, miren todo lo que hacían, miren todo lo que hacían, ¿eh? Y eran pacíficos, y continúa diciendo que son los pacíficos, los pacíficos, los pacíficos, y que querían la democracia, clase demócrata, ¿no? Este trabaja en gobierno, hay que quemarlo, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes, ¿Eh? En gobierno de gobernación, eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Y a la gente que mataron, a la gente que asesinaron, los policías muertos, ¿verdad? Miren ustedes, toda esta destrucción, ¿verdad? ¿Ah? Pero eran pacíficos, y aquí venía la tal vieja burro de jola, le digo vieja, porque ni modo, pues, ¿y qué vamos a hacer? La vieja burro de jola, el otro payaso, Moclin, ¿cómo se llama? El Ablau, el Ablau, ¿verdad? Aquí está, ahí está, mira, ahí está, en las quemas, qué maravilloso, qué lindo, pacífico, se ponían a rezar, ahí están los balazos, miren, no era balazo, y se ponían a rezar en las esquinas, señor, por favor, miren ustedes, pues, ¿ah? Y a todo esto, los curas lo bendecían, ese que quería ser general de división, de ese ejército, que él llamaba, va, ¿verdad? Y el otro que está preso, ¿verdad? Miren ustedes, qué maravilla, qué maravilla, ¿verdad? Pacífico, miren, si este es un acto pacífico, si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, todos estos tipos estuvieran con pena de muerte, estuvieran muertos, estuvieran muertos, ya toditos, aquí tenía secuestrado al hermano, muerto, miren ustedes, ¿verdad? Esto es lo que hacían, esto es lo que hacían, ahí están los balazos, miren, ahí están los casquillos, miren ustedes, ahí está, doctor, todo esto fue lo que perpetraron, lo que promovieron, pero fueron derrotados, fueron derrotados, ¿verdad? Fueron derrotados, y eso es por eso, es que tienen que estar claros, que no pudieron, pues, ahí está, ven, pusieron estas, estas pipas de combustible, ahí en carazo, querían volar todo el pueblo, mira, qué maravilla, qué, pero qué, qué pacífico, ¿no? Qué pacífico, ¿no? Nada de esto, vieron los que vinieron, ¿verdad? Nada de esto, porque vinían, pues, a sumarse a la conspiración, sumarse a, 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 a intentar el derrocamiento del gobierno, ¿verdad? Se fueron por la vía armada, y fueron derrotados, por la policía, cuando ya salieron, con la policía voluntaria, ya, se acabó, es más, los detenían, y después los soltaban, recuerdo que había, los detenían, es más, al comienzo, después los soltaban, los entregaban a los padres, y volvían a la misma, porque claro, les pagaban, les daban no sé cuánto, si te daban, también les daban drogas, y esto es todo lo que hacían, miren ustedes, ¿ves? Qué maravilla, ¿no? Esto es lo que hicieron, a esto le van a llamar, una protesta cívica, mire a ese tipo, ahora imagínate vos, y en Estados Unidos, dos horitas, mataron para que se metieran al Capitolio, un par de payasos ahí, insurrección, y ahí están presos todos, aquí había todo, miren, todos los fusiles que estaban, miren, miren, ahí está, no fue a balazos, pues, miren ustedes, qué maravilla, eso no mata, mira, miren ustedes, y son tan demócratas, que encontraban en un tranque, los cobardes, ellos trabajan en el Ministerio de Salud, a ver, golpearlo, torturarlo, que demócratas, no, que demócratas, destruyeron ambulancias, destruyeron ambulancias, ahí está, se murieron pacientes, ahí está, arruinaron todo el tránsito, centroamericano, toda la gente, ahí está, los ataques a las policías, balazos y todo, ahí está, no, eran pacíficos, miren todo lo que provocaron, policías heridos, quemas, destrucción y muerte, caos, cómo no van a ser criminales, díganme ustedes, y quiénes eran los responsables de esto, los que ahora están allá, donde los gringos, y los gringos no hayan que hacer con ellos, ¿verdad? ahí se están matando entre ellos, porque esa es la naturaleza, están matando por los reales y todo lo demás, y eso fue, pues, lo que, ahí está el mercado de Masaya, mira, qué barbaridad, y el otro video que muestra los otros crímenes, que es más, es un poco más breve, veamos ustedes, miren ustedes, qué barbaridad, este es para que no se nos olvide de lo que eran capaces, ¿verdad? de situaciones que no conocíamos en este país, ¿verdad? ahí está, este es el otro video, mire, mire doctor, ahí está este otro video, mire, ahí está la gente, ¿verdad? ahí está el herido, ¿verdad? ¿verdad? lo tienen que sacar, creo que esto al lado de este Lizy, más no recuerdo, ¿verdad? tienen que sacarlo, ¿verdad? ahí está el detenido, el tránsito, el comercio, el tránsito comercial, ahí está la Trinidad, ahí está, ahí está, mira, la Trinidad, ay sí, hombre, qué maravilla, ah no, tranques en Colombia, malo, tranques en Costa Rica, malo, tranques en Estados Unidos, ni pensarlo, tranques en Perú, malo, tranques en Bolivia, malo, tranques en Nicaragua, son un invento maravilloso, como dijo el cura ese, y además, pues hay que promoverlo, y son pacíficos, ve, qué bonito, ¿no? es doble rasero, doctor, mire, o sea, ataques, ataques, destrucción, muerte, a quien agarraran ahí, lo mataban, ¿verdad? y eso es lo que pasó, y ahí están, ahí están los, ahí ve el tipo disparando, mira, ahí está, pacífico, pues, pacífico, ah, ahí está, ¿eh? ah, ya tienen a un policía, miren que, ya lo tienen, lo hirieron, para que vean, ahí están los malazos, ah, no, pues, pero fue, fue pacífico, ah, hay quemando la radio ya, los demócratas, pues, porque, ¿por qué no quemaron? fueron a quemar la presa, pero la presa hoy se inaugura, el nuevo centro cultural, politécnico, José Coronel Urtecho, ¿verdad? no se quemó, ¿vieron ustedes? el frente no la quemó, el gobierno restituyó derechos para la gente, ¿ya? ellos quemaron la radio Nicaragua, quemaron la radio ya, ¿ya? y si hubieran podido quemar todos los canales, porque eso decía que venían a quemarnos, recuerdo, mira que lindo, mira que lindo, los pacíficos, mira que lindo los pacíficos, mira que lindo, mira, mire usted que lindo, ¿no? los pacíficos, los pacíficos, y esto usted tuvo una gran paciencia, porque usted no hubiera dudado ni tres días, en otro lado hubieran sacado de inmediato a las fuerzas policiales, a las fuerzas del ejército, menos, tres días, ah doctor, ese doble rasero, mira ahí está, están disparando, ahí va el otro con el AK, ahí está el otro, el francotirador, ahí está, qué maravilla, mira, ahí está, ahí está, pacífico, ahí está, pacífico, miren ustedes con el M16, ah, y todo esto, no existió para ninguno de los payasos, aquí están los estudiantes, todos son ingenieros ahora, ahí está, miren las agresiones a los hermanos, solo por trabajar en el gobierno, no trabajan en el gobierno, este sandinista ya, y de saqueos, porque son ladrones, pues verdad, y claro, mandaban a la gente a robar también, verdad, como ellos, porque ellos son ladronas de cuello blanco, verdad, ahí está, verdad, esto es todo lo que hacían, ah, entonces, ¿qué quedamos? ahí está el laca, mira, colgándole al tipo, pregable, ahí está, eso es lo que hicieron, y a eso le llaman protestas pacíficas, es que son, como decimos, cínicos, verdad, cínicos, y continúan, vean esta pobre mujer, mira, esta pobre compañera, mira, ah, además que la cobardía, mira, qué barbaridad, mira, y el ojo es este payaso, este payaso, vean, tengo al otro desnudándolo, mira, ese payaso decía que era ministro del gobierno, el ministro de la empresa privada, ahí está, miren, ahí está, ahí está, miren, comida telescópica, ahí está, miren, ah, no, pero son pacíficos, eran pacíficos, miren ustedes, ahí está, y obstaculizando el comercio centroamericano, el corredor centroamericano, y no les importaba, allá apareció un cuba, aparecieron uno, al que está preso le dijeron, miren, pero déjenos pasar, no, ustedes no son nicaragüenses, no se metan, ese doble rasero, doctor, aquí se acabó también, y no importa lo que ellos, anden con sus mentiras diciendo, aquí sabemos lo que pasó. Así es, eso, por eso es que, 19 de abril, el día nacional de la paz, porque nosotros, vamos a estar alerta siempre, los nicaragüenses, para que no se vuelvan a repetir actos como, como estas, situaciones como estas, que estamos, que vivimos, y que estamos viendo, porque no podemos olvidar, nosotros, no se nos puede olvidar, menos que perdonemos, es decir, y vamos a luchar, por mantener la paz, en este país, pero además, tenemos que ir aprendiendo, para identificar, quienes son los verdaderos responsables, aquí los responsables, un imperio que financia todo esto, que quiere que, los gobiernos, de todos los países, de nuestros países, seamos, súbditos de ellos, respondamos a los intereses de ellos, y los intereses de los nicaragüenses, son de los nicaragüenses, y los nicaragüenses, tienen que buscar, cómo salir adelante, no subordinados, no subordinados a nadie, nosotros, estamos de acuerdo, con mantener, relaciones, de respeto, mutuo, con todos los países, con todas las, diferentes, representaciones, en el mundo, pero, con respeto, eso es lo más importante, con respeto, y, vamos adelante, pero, si quieren venir a imponernos, si quieren venir, a, a, hacernos súbditos de ellos, eso no lo vamos, y los pueblos de América, no lo vamos, ahí están las protestas, en, en Argentina, porque, llegó una señora, que es la, encargada del comando sur, de los yanquis, aquella que dijo, de que, todos esos países, todos nuestros países, son importantes, por el agua, por el litio, que son su reserva, estratégica, y que se transforman, en cuestión de seguridad nacional, dijo, de los Estados Unidos, de que santo, entonces, están las protestas, los países, nosotros, los pueblos, no podemos, no podemos dejarnos intimidar, y además, no podemos, arrodillarnos, es decir, nuestra América, la América nuestra, la América Latina, la América, a la cual, le cantó, Darío, la América, nuestra América, a la cual, se refirió Sandino, tiene que, vivir, en paz, pero con dignidad, entonces, eso no se va a permitir, y, sabemos, que esos, fueron los que financiaron, pero, también sabemos, ah bueno, y también sabemos, de que hay, otros imperios, ¿verdad?, como los europeos, que se pusieron de manifiesto ayer, se pusieron de manifiesto ayer, porque sacaron un comunicado, alabando lo que pasó, diciendo, que van, continúan apoyando, esas acciones, eso salieron diciendo, y, el gobierno de Nicaragua, respondió, con un comunicado, en correspondencia, a tono, con los sentimientos, de los nicaragüenses, a tono, con nosotros, es decir, nosotros, es decir, que vayan, esos, a decir, que dicen eso, que respondan, por los genocidios, los crímenes, los millones de muertos, que tienen, en América, y en África, que vayan a responder, por eso, que eso es lo que necesitan, responder, entonces, esos son los financiadores, pero después, tenemos que estar claros, quienes son, los intermediarios, los ladrones, que reciben los reales, que comienzan, a mover esos reales, adentro, para crear los disturbios, se roban la mitad, porque son ladrones, y la otra, la mitad, la ocupan, para la destrucción, y la muerte, eso, sabemos quienes son, son los oligarcas, son los chamorros, son los aguerri chamorros, chamorro aguerri, jali chamorros, todos esos, mezclados, que son, los hijos, de los españoles, que vinieron a conquistarnos, y que quedaron, genéticamente, impregnados, de aquella, desprecio, por nuestra gente, el desprecio, que tienen, por nosotros, porque ellos son, los verdaderos, herederos, de la real, traidores, vendepatria, les digo, Sandino, Pelele, esa es la verdad, entonces, eso, con sus medios, con sus empresas, comenzaron a agarrar los reales, comenzaron, a actuar, pero ellos, no fueron, los que fueron, allí, en esos lugares, horrorosos, situaciones, terribles, de quemas de casas, de destrucción, de vehículos, de asesinatos, de, no, ellos no estaban ahí, ellos no estaban ahí, es decir, ahí están, personas, que por, el sistema, capitalista, que ha existido, y que nosotros, estamos buscando, cómo transformar, pues, son personas, que se han transformado, en delincuentes, son nicaragüenses, que, y entonces, que le da, unos reales, para ir a hacer, todas estas barbaridades, pero esa capa intermedia, que es la que se fue, en el avión, es, esos, medio pelo, que estaban ahí, todos esos, los traidores, que estaban ahí, los traidores, que en alguna vez, estuvieron al lado, del pueblo de Nicaragua, y que traicionaron, al pueblo de Nicaragua, todos esos, que se fueron ahí, juntitos, ya que se los llevó, su dueño, porque, esos no son humanos, pues, son una cosa, que la agarran los gringos, y la ponen donde ellos, quienes se la llevaron, sus dueños, esos, fueron los que, con, no sé, como que le, colaboradores, no, responsables, necesarios, para ejecutar, esa acción, que ejecutaron, el imperio, los imperios, y entonces, estos son los responsables, de esa muerte, todos esos, allá, que se vayan, ahora, da ver, que es lo que sucede, hay una parte, de estos golpistas, que, ahí andan, en las calles, hay otra parte, que lo que andan es, siguen robándose los reales, dando, lecciones, de democracia, y, lo mismo, siempre, y locura, que quieren, como siempre, yo no fui, no, es decir, sí, que, ellos no fueron, como no fueron, tampoco, los responsables, del genocidio, que hicieron, con nuestros, hermanos indígenas, con nuestros, tatarabuelos, tatarabuelos, realmente, es decir, entonces, son, pero es que, el señor, los llamó, exactamente, lo que son, sepulcros, blanqueados, fariseos, estos son, los verdaderos, herederos de Caifás, eso era, el, el gran, los sacerdotes, los que siempre andaban, con, las grandes, coronas, y, todo el lujo, mientras que, Jesús predicó, descalzo, en las calles, con la gente, empobrecida, ese es el verdadero cristianismo, Jesús no predicó, que violaran a los niños, doctor, no, no, ese es el verdadero cristianismo, el de Jesús, no el de estos, sátrapa, sepulcros, banqueados, es decir, que el pueblo, los está sacando, del templo, como Jesús, los sacó, de su templo, bueno, todo este pueblo, celebrando, conmemorando, este día, 19 de abril, día nacional, de la paz, muchas gracias, doctor, vamos adelante, conmemorando, CC por Antarctica Films Argentina